No quiero ver No quiero verte jamás Ya ni siento tu amor, ya lo ves Hasta mis sueños y por ti los perdí Ahora vete con él ¿Cómo pretendes volver hacia mí? Después que tanto me hiciste sufrir El desamor y que sembraste en mí Fue la razón pa' alejarme de ti Ya no te quiero volver a mirar Ya no me gustas, te puedes largar El egoísmo y tu mala fe Fue la razón pa' alejarme de ti Maldita forma egoísta de amar Qué decepción el tener que olvidar Falsas promesas, ingrota mujer Qué destilante veneno para engañar Con el corazón golpeado Daniel Medicis Es verdad que no puedo olvidar Aquellos momentos de amor y felicidad ¿Cómo pretendes volver hacia mí? ¿Cómo pretendes volver hacia mí? Después que tanto me hiciste sufrir Ya no te quiero volver a mirar Ya no me gustas, te puedes largar El egoísmo y tu mala fe Me acostumbraron a no confiar en ti Maldita forma egoísta de amar Qué decepción el tener que olvidar Falsas promesas, ingrota mujer Qué destilante veneno para engañar Oh, 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 oh